Música Buenos días a todos nos sentimos muy contentas de poder dirigirnos a ustedes para hablar de nuestra querida preadolescente Laura Carmen Vicuña que ya es beata la gloria de la iglesia y de nuestra familia salesiana como todos sabemos Laura nació en Chile en 1891 su papá murió de forma repentina y su madre viéndose con pocos medios económicos para hacer frente a su familia emigró a la Argentina con sus dos hijas en 1990 Laura que vivía con su mamá y con un hacendado que acogió a la mamá Manuel Mora le pagó el colegio de las hijas de María Auxiliadora en Junín para su formación al año siguiente Laurita hizo su primera comunión y como domingo sabio hizo los propósitos de amar a Dios con todo su ser mortificarse y morir antes de pecar y hacer conocer a Jesús y reparar sus ofensas se dio cuenta que su madre vivía en una unión ilícita con el señor Manuel Mora y eso la mortificaba muchísimo y el señor le inspiró de rezar y ofrecer su vida por la conversión de su mamá su confesor el padre Crestanello que ella le manifestó este gran deseo tardó mucho en darle la respuesta pero al fin la consintió y entonces ella empezó su ascesis de abrazó con votos privados los consejos evangélicos de pobreza castidad y obediencia ya a su corta edad y debilitada por los sacrificios y la enfermedad murió en Junín de Los Ángeles Argentina el 22 de enero de 1904 en la última noche de su enfermedad le dijo a su mamá mamá yo muero le he pedido a Jesús de hace mucho tiempo que cambie tu vida ofreciéndole yo la mía para obtener que tú regreses a Dios mamá antes de mi muerte no tendré la alegría de verte arrepentida en el día del funeral de Laura la madre regresó a su vivencia con Dios recibió los sacramientos y inició una nueva vida su resto está en la capilla de las hijas de María Auxiliadora de Bahía Blanca Argentina el 3 de septiembre de 1988 en la colina de las bienaventuranzas juveniles con la presencia de miles de jóvenes participantes en el confronto 88 el Papa Juan Pablo II la beatificó y la propuso como modelo a los jóvenes por su coherencia evangélica que la llevó hasta entregar el don de la vida por su misión de salvación la recordamos el 22 de enero por eso que queremos que este mensaje llegue a todas las jóvenes precisamente porque es un modelo de testimonio evangélico aún en su corta edad yo me pregunto hay muchas jóvenes en nuestro centro educativo muchas que estimulan y que viven verdaderamente su vida cristiana con generosidad con altura tú no quieres es también una imitación de Laura Vicuña ofrecer todo lo mejor de tu vida para que el Señor siga moviendo los corazones de los que están lejos de Dios para que se acerquen a Él pidamos a Laura Vicuña que nos siga bendiciendo que nos ayude a ser coherentes y que verdaderamente reine el amor de Dios en todos los corazones pequeños medianos y grandes felicidades por esta gran fiesta que la gocemos y que la vivamos a plenitud buenos días como tú 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 Gracias por ver el video.